A ver, ahí. Ay, ojalá. Algo anda dando vuelta, che. A ver. A ver, ahí, Flor. Mándame vos, que cuando yo te mando, no. No me permite cuando yo te mando. Ahora sí, a ver. Ay, ay, ay. Vamos. ¿Estás? Ah, a ver. No te había aceptado, creo. No te había aceptado. Ahí está. ¿Qué pasó? Me parece que estabas diciendo muchas cosas. No, iba a decir alguna cosa, es un chiste muy malo. Pero, qué falta. Porque encima... Muy malo, así que no lo voy a decir. Se empezó como a... Una imagen muy rara había. Vinieron un par de extraterrestres y bueno, después... Después ya está, ya se fue. No pasa nada. Bueno, pero fue una tremenda introducción. Yo creo que... Lo que estaba diciendo, no sé si llegaste a escuchar una parte, que me encanta esta idea, que creo que está buena dejarla, de que cada uno y cada una crea su realidad y que no por nada estamos en este mundo, en este momento, en este momento de la historia. Que... Algo vinimos a hacer. Algo vinimos a hacer. También tomar, digamos, responsabilidad y... Y sí, reempoderarnos y saber que somos creadores de nuestra realidad. Más allá de que, bueno, sí, vivimos en una sociedad con ciertas reglas que tampoco vas a ir en contra o pelearte con un montón de cosas que quizás no estás de acuerdo porque no va por ese camino. Me parece que lo más importante que dijiste es que hay que rescatar desde el amor. Eso es lo que más se necesita hoy en día. Yo esto en Argentina, bueno, lo hemos... Yo, no sé, a ver, yo soy en Auquén, de Cutralcó, y la primera manifestación, la primera piqueteada fue ahí en Cutralcó, en Plaza Wincul. O sea que yo tenía 12 años, o sea que conozco los piquetes de los 12 años, ¿viste? Como... Es la forma en la que nosotros por muchos años y nos seguimos al día de hoy manifestando, ¿no? Salimos a la calle a pedir por esto, a pedir por lo otro, a pedir por aquello. Que está bien, yo creo que esa forma de manifestación funcionó porque en ese momento todos fuimos a ayudar a los piqueteros, me acuerdo, en ese momento. Era algo re novedoso, era algo, no sé, estuvo buenísimo, fue toda una semana de gente manifestándose por sus derechos y fue genial, pero me parece que también hay que empezar a ver de qué otras formas también, ponernos más creativos de qué otras formas también nos podemos manifestar y que tenga una resonancia como mayor. Y en el ámbito, por ejemplo, de la comida, yo creo que una de las mejores formas de manifestarse es en relación a lo que compramos, ¿no? Totalmente. Está un poco esto, claro, está un poco esto de la ley del etiquetado, ¿no? Que se reclama, ¿no? Que está bueno también porque las etiquetas son muy confusas y si uno mira solamente el envase, la parte anterior del envase, pues en la parte anterior se dice cualquier fruta y en el otro lado hay otra verdad, digamos, que supone. Perdón, en Europa pasa, pasa. Sí. También. Sí, 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 sí. De una, ¿eh? En todas. Tuve una discusión en Francia con una chica que es, bueno, no importa, no voy a decir quién es, pero no importa, más allá de eso, tuve una discusión un día porque, claro, yo desayunaba un jugo como si fuera un jugo de naranja cepita, ¿no? Ajá. Entonces, ellos en Francia tienen como un etiquetado que es A, es como re bueno y D es re malo, ¿no? Y este jugo cepita era un C, con lo cual no era re bueno, ¿no? Claro. Y ese jugo, la etiqueta decía solamente jugo de naranja, o sea, no tenía ni conservantes, ni colorantes, ni nada, solo era jugo de naranja 100%. Está, hace seis meses, pero, no tiene nada más. Claramente, si yo te preparo un jugo de naranja y te pongo el cepita, va a haber una diferencia en el gusto, en el color, en todo. Entonces, le explicaba a esta chica, mirá, esta etiqueta es totalmente falsa, acá dice 100% jugo de naranja, pero esto es falso, esto no es real. Ah, no, yo no sé en Argentina qué pasa, pero acá en Francia hay un montón de controles, en Argentina seguro que es un desastre, pero acá en Francia, acá hay un montón de controles, en Francia esto no pasa. Bueno, está bien, como quieras. O sea, a lo que voy con esto es que si estamos viviendo lo que estamos viviendo, fíjate que se puede hacer con lo que, con una etiqueta también se puede hacer lo mismo, se puede inventar lo que sea, digamos. creo que no hay grandes, o sea, hay controles, pero no van a controlar cada lata y cada envase y cada cosita, ¿bien? No. Y inclusive, inclusive, en alimentos veganos también, esto lo digo porque para la industria alimentaria, no es. Total. Es la industria alimentaria de alimentos veganos. Por ejemplo, acá encontré, no sé, unos panes que dicen veganos, ¿no? Le ponen como un logo, como si fuera para la celiaquía, pero con una B que quiere decir vegano. Claro. Te das vuelta a ese pan y resulta que no es vegano. Sí. ¿Bien? Y resulta que no es vegano. Claro. Bien. Después, hay algunas marcas veganas que tuvieron problemas con sus etiquetas. Yo estudié, para cuando yo estudié la maestría en nutrición, hice un estudio sobre proteínas, proteínas y suplementos nutricionales para deportistas y para gente, bueno, que toma suplementos, ¿no? Uf, ahí, ahí te das cuenta que la gente realmente hace agua porque han habido casos, bueno, no sé, sin ir más lejos, Coria creo que ha tenido un juicio con uno de estos suplementos porque estos suplementos tenían sustancias que son prohibidas por la guada, que es el agente, digamos que, digamos, en una competencia pues hay ciertas sustancias que están prohibidas, ¿no? Claro. Y él salió doping positivo, entonces perdió una final, creo, yo no me acuerdo mucho, pero él estaba en juicio con esos suplementos porque en teoría era lo único que tomaba y en esos suplementos obviamente que no estaba en la etiqueta que estaba esta sustancia pero estaba esta sustancia escondida. y así con todo, digamos, sí, así con todo, digamos, las etiquetas son engañosas, en realidad no podemos tener, lo que seguramente vamos a saber que comemos es cuando lo hacemos en casa o cuando vamos y comemos una manzana y la sacamos del árbol y la comemos, ¿no? O sea, ahí estamos seguros de lo que estamos comiendo pero después con un embasado es así, es un poco como, bueno. Totalmente, vos sabés que hoy leí un, y me rellamó la atención porque bueno, uno, yo estoy en esto también de la alimentación consciente y uno va aprendiendo cada vez más y digo, decía, eran unos chicos justo de Santa Fe que yo soy de allá, era de allá, ahora estoy en Córdoba o de por ahí cerquita, decían, ¿qué diferencia hay entre una verdura o una fruta orgánica y una no orgánica? Y explicaban cómo nosotros nos podemos dar cuenta de eso. Y lo que hacemos generalmente es buscar el sello. O sea, nos olvidamos de... De las características. Y yo dije, pará, hasta, yo también le doy reimportancia a un sello muchas veces. Aunque el sello sea, uno busque, qué sé yo, algo bueno para en su criterio, como que dije, aguantá, es como que esto lo tendría que saber yo, lo tendría que saber, lo sé, digamos, me lo olvidé, no lo olvidamos. Entonces, es como que me flasheó. Hoy lo vi, lo compartí, de hecho, y me encantó porque dije, claro, la fruta es más sabrosa, no son todas las manzanas iguales, puede estar cachada, puede haber un bichito dando vueltas, o sea, todas esas cosas que encima generalmente pensamos que son señales de riesgo, peligro o algo que están en mal estado, es completamente lo contrario. Tal cual, sí, sí. Sí, por eso, los sellos, los sellos así, echas la leche a la trampa, o sea, los sellos y las etiquetas y hay regulaciones, pero a ver, es como decirte, bueno, la droga, la droga es ilegal, pero, sin embargo, llega a la gente, digamos, y en un millón de maneras, digamos, no solo hay una droga. Es más lejos la droga, es un excelente ejemplo. Bueno, las injusticias, bueno, obviamente, cada país tiene su, bueno, no se puede robar, no se puede matar, no se puede, ¿no? Pero sin embargo, eso sucede, o sea, y con las etiquetas, y no deberíamos, si hacemos en las etiquetas, no deberían haber, digamos, las etiquetas deberían estar bien hechas, pero bueno. Exacto. Y por ejemplo, bueno, eso también, creo que venía esto, de que estamos, yo también, estoy re agitando por lo de la ley de etiquetado, me parece una lucha recopada, que quizás a vos, a mí en particular, quizás no nos cambia demasiado en un hecho particular, ¿no? En nuestro caso que tenemos la, el privilegio de saber, tuvimos la oportunidad de elegir, pero bueno, de alguna manera, es como que están ambas, ambas, ambas maneras de manifestarse, desde ese lado social, porque estamos en esta, en este mundo, en este, en este mundo superpoblado, que hay tanta gente, y también, tantas injusticias, como decís, tanta gente vulnerada, que bueno, que también tenemos la responsabilidad, de actuar de esa manera, pero me parece súper interesante, y yo re opino como vos, que, que, que se empieza desde, desde acá, desde uno, desde que te levantás, y, y como vos decís, que como, más allá de, igual, igual, igual esto de la industria, creo, o sea, está buenísima la ley del etiquetado, estamos de acuerdo, a ver, en Francia, tienen esta etiqueta, y toda esta historia, pero mirá lo que te estoy contando, ¿no? Claro. O sea, ¿entendés? O sea, es como que hay una, sí, ambigüedad, y hay otra cosa que pasa mucho acá, que en Argentina también, por ahí ya se está notando, esto de lo bio, ¿no? Acá en Francia se le dice bio, al orgánico. Ah. Entonces, no, esto es bio, yo me acuerdo de estar con gente que, no, mirá, estas flores son espinacas bio, o estas flores bio, o esto es bio, todo bio, ¿no? No, este es aceite bio. No, yo lo explicaba, no, mirá, el aceite, no importa si es bio o no es bio, lo que tiene que decir, es primera presión en frío, extra virgen, eso es un buen aceite. Ah, no, pero es bio, ok, ¿entienden? O sea, ¿qué pasa? Hay un poco, como todo en la vida, como todo, creo que, en la industria alimentaria, somos fieles compradores. Mientras nosotros sigamos siendo fieles compradores, la industria alimentaria, y no va a cambiar, porque tiene fieles compradores que le están comprando. Pero, exacto. Depende de nosotros, que la industria cambie. Bien, es como la medicina, y la medicina, a ver, seguimos yendo todos al mismo tipo de médico, estamos buscando siempre al especialista del especialista, y bueno, entonces la medicina no va a cambiar hasta que nosotros empecemos a cambiar de médico, y a cambiar de centro de salud, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces tiene que ver con, y cambiar de médico, y cambiar de industria, ¿no? Alimentaria, tiene que ver con cambiar de acá, en realidad. Todo habla de cambiar de acá. Porque, también, pasa mucho, que, no, bueno, yo me tomo una planta, ¿no? Yo fármaco no tomo ni ahí, yo tomo planta, entonces fármaco no, porque no, no va conmigo. Genial. Pero, bueno, ya sé que cuando voy a comerme de todo, y que voy a hacerme un panzazo de lo que venga, ya me tomo unas pilas de cardomariano, así, bueno, me puedo dar el panzazo bien. Entonces, también es como que cambiar un poco también la forma, la mente que tenemos, la forma de ver las cosas. Porque si no, es como que estamos en realidad en el mismo tema. Nada más que, sí, medio que hicimos un pequeño saltito de vereda, pero en realidad estamos en el mismo tema. Es como, ¿no? O decir, bueno, no, yo para la presión me tomo una plantita, pero sigo comiendo, sigo sin hacer ejercicio, digamos, pero me tomo la plantita, ¿no? Es la misma forma de ver el problema, digamos. Pero bueno, con respecto a la ley del etiquetado, obviamente que estaría buenísimo que eso se logre, pero también nosotros tenemos que empezar a responsabilizarnos de lo que compramos, porque, digamos, la ley del etiquetado va a ayudar, obviamente, por ahí va a ayudar, pero, a ver, es como lo de los cigarrillos, ¿viste? Que ahora los cigarrillos tienen estas imágenes re fuertes, y que el fumar mata, el fumar causa cáncer de cáncer, taratata, y imágenes fuertes, pero bueno, en realidad la gente lo sigue comprando igual con esa imagen, que es, guau, que es shockeante, ¿no? Entonces también tiene que ver para mí con, bueno, empezar a informarnos, y empezar a elegir alimento real, en el alimento real, no lo vamos a encontrar en un envase, nosotros queremos, seguimos pensando en la solución que nos traiga la comida rápido, fácil y sencillo en un envase, y que yo abro el envase y lo ponga al horno y ya está, ¿no? Y bueno, es como empezar a recordar que el alimento tiene que ver con, bueno, con el estar en tu familia, estar en contacto con los demás, que nos ponemos a cocinar, cortamos juntos las verduras, ponemos música y bailamos, o sea, tiene que ser un momento rápido ya y ya, ¿no? Exacto. Que puede ser un momento también especial, donde conectamos con el otro, o con nosotros mismos, en el caso mío que yo vivo sola, pero digo, me parece que, no sé, que está bueno empezar a reconectar con el alimento desde, desde la cocina y desde comprar las verduras, ¿no? Y las frutas y el alimento como más real, ¿no? Sí, totalmente, aparte, bueno, y con esto, no, no, no te quiero agarrar tanto tiempo, de hecho, tenía preguntas que me habían hecho, pero como la semana pasada, no, hubo esa desconexión y lo decidimos hoy, dije, chau, que sea lo que tenga que ser, si queremos hablar de, ¿Tenés preguntas? ¿Tenés alguna pregunta? De lo que sea. Yo te quería hablar de esto, que básicamente más o menos lo estábamos hablando, que era, que a mí me encantó, o sea, me encantó encontrarte por esta red, porque yo tenía una, una idea de la yurveda, lo conocía muy por ahí, pero me había encontrado con diferentes personas que me, como que me lo marcaban muy a rajatabla, muy, esto no, esto sí, y nunca me explicaban por qué, ¿no? y como que lo notaba muy tradi, muy, nada, muy, no, ¿entendés? Y yo cuando te escuchaba dije, pará, esta loca no habla así, es como, esta loca no estudiás yurveda, esta es la loca. No, no, al contrario, dije, pará, ella me gusta como lo explica, porque yo decía, por ejemplo, hasta me meto, me meto de lleno, digo, yo soy re de los fermentos, y de los deshidratados, y una, y una persona me dijo, no, eso no, y no me explicó por qué, como que no, no me lo explicó, y yo dije, estoy haciendo todo mal, encima, justo tenía, yo tengo mi, cuando expreso mis crisis, lo expreso mediante la piel, entonces, me broto, y me sale, me seca la piel, entonces me decía, eso es por eso, y ta, 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 entonces yo decía, estoy haciendo todo mal, entonces empecé acá, bueno, y, entonces me gustaría, yo sé que hoy en día está muy de moda, el veganismo, a mí no me copa mucho, tampoco rotularme, digo, soy vegana, casi, el 80% crudo y vegana, como para que la gente lo entienda, ¿no? Como para decir, bueno, me alimento a base de esto, pero va mucho más allá, la alimentación consciente, que es todo lo que, estás diciendo vos, a ver, acá, yo tengo vecinos que, que tienen a sus gallinas de compañeras, y tienen sus huevos, y a mí no me parece que, que ese huevo sea una amenaza, ¿no? Totalmente, no, aparte, si vos vas y le pedís un huevo, vos sabés que es de él, y le ves la cara a la persona, que, que, que lo, que lo, que lo agarró, que te lo dio, que cuidó a la gallina, o sea, me parece que eso es mucho más importante que, lo que, bueno, lo que vos decías, ¿no? entonces, pero me gustaría, que hagas una reflexión, o qué, qué opinión tiene la ayurveda, o vos como médica ayurveda, sobre, esta alimentación basada en plantas, sobre toda esta nueva ola, que es más o menos, contemporánea, eh, y si querés, bueno, sí, si vos decís, algo, algo puntual, como siempre hablamos nosotras, de los, de los fermentos a veces, o de los deshidratados, por ejemplo, ¿se enmarca en, en la ayurveda, se, se contempla, bueno. Sí, sí, se contempla, te explico, hay, esto de la etiqueta, es, es re, es re interesante, porque, bueno, yo tuve gallinas, también, y la verdad que es una experiencia re linda, y las gallinas son lo más, y la verdad que las gallinas ponen huevos, o sea, o sea, claro, para el que no lo sabe, por la duda, se lo comento, que ponen huevos, realmente ponen huevos, y que nadie, las ha estado olvidando, que ponen huevos, o sea, ellas ponen huevos, y, y es una experiencia súper linda, y, y tener gallinas en libertad, es una experiencia súper, súper linda, y son lo más las gallinas, la verdad. Bueno, quería hacer ese planteo, después también, claro, bajo este, soy vegana, y qué sé yo, también, inclusive, bueno, he recibido planteos, tipo, con respecto a la miel, bueno, obviamente que la miel, también, hay un tema, hay miel que no es de buena calidad, que las abejas no son bien respetadas, estamos todos bien, estamos re de acuerdo, pero también hay, o sea, es como una línea que, nos encanta dividirnos, ¿viste? Como soy, claro, y cómo es esto, y definir, poner como esa estructura, ¿no? Y eso, me parece que es desde el lugar donde no tenemos que empezar a ver, no tenemos que ver la alimentación desde una estructura así, tan así, ¿no? Porque justamente, eso es como la antigua era, ¿no? Donde, todo estructura, lógica, razón. Exacto. Con respecto a la yurbea, lo mismo, pienso lo mismo, como que tenemos que ser un poco más flexibles, o sea, por lo menos esa es mi forma. A ver, todo depende de cómo se miren las cosas. Si vos tenés, hoy me decís, mirá, yo como carne todos los días, y como carne y pan todos los días y queso y huevo, y no como, y como papas fritas, y yo me trazo, más que hablarte de fermentos y decirte eso, no, te voy a empezar a decir, bueno, reducime la carne, metele más verdura, metele más fruta, o sea, cambios, que vayan a los sádvicos, que vayan a los alimentos que realmente te nutren. Con respecto a los fermentos, a yurbea habla mucho, con respecto a los fermentos como el queso y el yogur, básicamente. Habla más que nada de esos fermentos. Los fermentos, al fermentarse, muchos fermentos son ácidos, ¿bien? Tienen un sabor ácido. Y el sabor ácido, un pita, o alguien que tiene un desequilibrio en el doya pita, y lo va a desequilibrar, no va a ser tan adecuado. Pero si vos decís, nutricionalmente, y por las propiedades que tienen los fermentos, y no me estoy refiriendo ni al queso ni al yogur, sino más bien me estoy refiriendo a fermentos como el kimchi, el chucrut, los germinados, un queso vegano, digamos, los fermentos en general, yo no te voy a decir que son malos los fermentos, digamos, porque en realidad aportan a tu microbioma. Entonces los fermentos en realidad no son malos, ¿sí? Ahora, claramente, si yo quizás estoy con un desequilibrio del doya pita importante, que estoy con hemorroides, que estoy con diarrea, como mucho, no sé, no tengo una dieta muy equilibrada para mi doya pita, o la retengo a la dieta equilibrada, pero sí como fermentos, y es lo único que yo encuentro en la dieta que puedo decir, bueno, y quizás eso no es más adecuado, pero quizás también, si vos tenés una dieta perfecta y comés fermentos, también te puedo preguntar, bueno, che, pero no te pasa que estás enojada, o no será que te estás exigiendo de más, no será que estás con un poco de competencia, envidia, digamos, lo entraría también por el lado más mental emocional, porque nosotros somos un conjunto, y también la emoción va a estar influyendo, y se puede llegar a terminar haciendo carne, o sea, que va a depender un poco del contexto, no te diría che eso, no, menos con los fermentos, porque para mí los fermentos son alimento medicina, desde mi óptica, bien, claro, para la ayurveda, los fermentos, sobre todo el queso y el yogur, son rajácicos, o sea, que a la mente la dispersan un poco, al cuerpo le hacen bien, a la mente la dispersan un poco, y tiene que ver con el sabor, en realidad, que el sabor es ácido, pero no todos los fermentos son ácidos, ahí traería más que nada, bueno, el kimchi, el chucrut, esos fermentos, los fermentos que se vuelven ácidos, bueno, los fermentos en general se van a volver ácidos, pero para mí no todos no tienen la misma acidez, digamos, un chucrut es más ácido, digamos, que un kefir, por ejemplo, para mí, no sé, desde mi óptica, claro, eso con respecto a esos alimentos, y alimentos crudos, también depende mucho del doya, o sea, si vos sos una persona con un doya vata puro, y estamos en el medio del invierno, y estás en la Patagonia, hay nieve afuera en tu casa, y la sorbera no es tan tonto en decirte que te comas un guisito y una sopa, bien, que te comas un alimento calentito, porque te vas a sentar mucho mejor, sos vata, hace frío, hay nieve, digamos, te vas a sentar mucho mejor un guisito y una sopa que un alimento crudo, una ensalada vacía y cruda, bien, te vas a sentar mejor, te vas a dar ganas de comer algo húmedo, calentito y nutritivo, pero tiene mucho que ver con tu doya y dónde estás, básicamente, y si estás con algún desequilibrio, no es tan así, si yo estoy en India, por ejemplo, en India, hace muchísimo calor, igual en India tienen conceptos, realmente ir a India es cambiar la cabeza, porque a pesar de que hace mucho calor, vos tomás agua caliente, y nosotros no tenemos ese concepto, es como, hace calor dando agua fría, la agua de la heladera, en India hace calor y el agua es caliente, hace calor y la gente te dice, no, mirá, yo para el calor y el sol, porque ellos son mucho más morenos, color de piel, y a ellos no les gusta en realidad quemarse, broncearse, porque para ellos es como, es así, tiene que ver con que justo lo que tienen no les gusta, ¿no? Es como que, los, las personas de India son de color en general, depende de la zona, pero en general son de color, son chiquititos, son peticitos, y justo esas características que ellos tienen, no les gustan, prefieren las otras, entonces, mirá, no les gusta la piel bronceada, ¿no? Muy loco, no les gusta la piel bronceada, entonces ellos dicen que para el calor, para evitar el calor, se tapan todo, ¿no? Y la mujer está toda tapada, pero te morís de calor, porque India es un clima tropical, o sea, calor, transpiración, o sea, es algo, nosotros no, yo por lo menos no me costó muchísimo, fue lo que más me costó estando en India, la ropa, digamos, aunque parezca muy tonto, la ropa fue lo que más me costó, por el calor, ¿no? Entonces va a depender mucho, a ver, tu constitución dógica, si tenés algún desequilibrio, ¿en qué dosa lo tenés? ¿Y dónde estás vos en este momento? Y también, darte lugar a la experiencia, a ver, yo tengo ganas de comer deshidratados, y comer comida cruda, y vos tranquilamente podés hacerte una alimentación cruda, ¿bien? Siendo un dosa bata, por ejemplo, que es el dosa que menos se favorece de lo crudo, teniendo algunas consideraciones, podés hacer una alimentación cruda, por lo menos intentarla, con consideraciones, ¿no? Que no sea tan seca, que sea más bien húmeda, usá quesitos untables, usá grasas saludables, hacelo nutritivo, digamos, no por ser crudo, tiene que ser de bajas calorías, ¿bien? ¿Bien? Y podés hacerte una dieta si vos querés probar algo crudo en tu vida, porque, a ver, hay muchísima gente que hace alimentación cruda, y lo que pasa es que sí, ¿sí? No es lo mismo si vos estás en la montaña con nieve, y hace frío, y estás con frío dentro de tu casa, comerte algo crudito, que comerte un guiso a una sopa, ¿estamos de acuerdo? Que te va a necesitar más comerte lo que yo hice y la sopa, pero si vos tenés en cuenta esto de que la etiqueta es una etiqueta, y que en realidad vos te vas a estar adaptando al clima, y a la situación externa, y a lo que vos realmente querés en ese momento, pues no te importa la etiqueta, y en el invierno, pues comes el guiso y la sopa, ¿no? Porque entiendes que va más por lo que vos te fués sintiendo en ese momento, y lo que tu cuerpo te está pidiendo que por la etiqueta en sí. Creo que también es jugar con eso, porque en realidad yo voy a jugar con tus propias energías y con las externas, ¿no? Con lo que está pasando en el afuera, en ese momento, en donde vos estás. Si todos estuviéramos, por ejemplo, ahora, que yo daría mi vida por estar en el Caribe en este momento, lo que daría por estar en el Caribe tomándome unos buenos mangos, y una buena papaya, y qué sé yo, y estar al sol tirada todo el día en el mar. Estaría lindo. Claro, ahí, claro, ¿cómo no te van a dar ganas de comer crudo? Comés crudo, ¿no? Ni te cocinás. Estás en relación al clima, ¿no? A lo que está pasando en el afuera. Y nosotros, eso es lo que tenemos que tener en cuenta también. ¿En qué clima estoy? ¿En qué ambiente estoy? ¿En qué momento estoy? Y también lo que me pide el cuerpo. Hay gente que ya es más calurosa, entonces que por ahí está en la nieve y pues nada, es más calurosa y no, porque ya tiene un cuerpo más pita, con mucho más calor corporal, y que no es necesario por ahí comer algo calentito. Pero bueno, va a depender mucho de las energías, ¿no? De las energías, si hay desequilibrio o no, y qué es lo que está pasando en el afuera. Me parece que no es tan tajante como crudo, no. Sí. No, me encanta. Aparte, bueno, nosotros ya hemos hecho otras charlas y hay una en la que vos explicás y me acuerdo patente que más allá de que cada uno tiene o sea, ¿cómo se dice? Es más un doya que otro, digamos. También hay, me acuerdo que explicabas que también las estaciones del año tienen como su doya el día, la noche, entonces también no ser tan tajante de decir, bueno, soy esto y tengo que ser así, porque también los momentos de la vida también creo que dijiste, entonces... Claro, todo va cambiando, es como que vos, además vos estás en, digamos, no es que sos estático y sos una foto que está así y que no pasa nada acá, hay movimiento, hay conexión con lo que está pasando en el afuera, con el clima, con la época del año, con las épocas de la vida, con lo que a vos te pasa, que hoy está sano, mañana no, digamos, con un montón de cuestiones, entonces, lo crudo así como no, no, no están aquí, no. Tienes que ver mucho con tus propias energías, con tu estado de salud y de equilibrio y con lo que está pasando en el afuera y en realidad también empezar a guiarse un poco por la, che, está nevando afuera, es una rosca tremenda, la verdad que yo, como todo, y me encanta lo que está ocurrido, pero hoy necesito un guiso, bueno, todo bien, hoy necesito un guiso, cuál es el problema, o sea, digo, entender un poco las cosas de ese lugar, ¿no? O soy bata, pero hace 50 grados a la sombra, es un calor tremendo, yo me voy a comer una ensalada hoy, no importa si soy bata, yo necesito una ensalada con un buen jugo de fruta, porque me estoy muriendo de calor. Tiene que ver también un poco con estar conectado, creo, con esto del clima, pero bueno, sepan esto, que es muy interesante que en otros países el clima lo experimentan de otra forma, en India, por ejemplo, tomar agua caliente, inclusive con el clima cálido, y abrigados hasta acá, hombres también, muchos, no todos, pero muchos, abrigados hasta acá para protegerse del sol. Claro. Bueno, no sé si será por, sí, yo creo que también el criarse en un lugar es distinto, yo fui a Ushuaia en enero, este año no el anterior, yo estaba, subimos un, a un glaciar, yo estaba emponchadísima y los fueguinos ahí subían a las 7 de la tarde con manga corta, y yo decía, ¿qué onda este pibe? Yo estaba, pero con térmica estábamos nosotros. Entonces, sí. que ya está más acostumbrada y por ahí gente que es como una estufa realmente, porque tienen mucha energía de pita, que es fuego, que realmente no importa el calor en el afuera, como que ya de por sí emanan calor, o sea, mi madre. Bueno. Es así. Te queman calor, como que te acercás y guau, y parece una estufa, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, ahí hay un, yo mirá, o sea, yo quería que charlemos de eso, es re, re, re egoísta, porque yo era como mi duda particular. Sí. Bueno, ahí alguien hizo una pregunta que si el kefir tiene alcohol, tiene, yo tengo entendido, entre un 1 y un 2%, algo así. Es una cantidad muy bajita, que no es simbólico realmente, es simbólico en realidad, es muy poquito. Claro. No sé, no sé qué sucedería en ese caso particular que menciona él ahí, o ella, no sé. Pero bueno, no sé. Es una cantidad mínima, yo ahora no me acuerdo, la cantidad, pero es mínimo, porque en los procesos de fermentación, como en el kefir, se va a producir alcohol, claro. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, Flor, yo no te quiero robar más tiempo, porque es re tarde allá, así vos te vas a dormir, a acostar. La verdad que, muchas gracias, fue re improvisado, ya, hay, hubo gente que hizo preguntas, pero bueno, la próxima la hacemos más larga, anoto bien todo, y bueno, pero la verdad que me re gustó, fue súper necesaria, toda esta charla, todo lo que dijiste, me pareció súper importante, y bueno, a seguir con todo esto, desde el amor, como dijiste. Claro, que es un camino súper, bueno, es un camino, no hay una llegada, es una forma, y bueno, y también experimentar con el cuerpo, y experimentar lo que uno necesita, sin, sin, sin tanta regla, ¿no? está bueno, y bueno, también revisando acá, lo que pasa acá, porque, desde acá, también podemos descubrir muchas cosas, que son muy importantes trabajar, y que, y que nos van a ayudar un montonazo, y sobre todo, si estamos intentando algún cambio en la alimentación, sobre todo. De una. De una. En general. Sí, pero como que la alimentación es la puerta de entrada a esto, es verdad. para mí lo ha sido, para mí, en mi caso, lo ha sido, es como la puerta de entrada, sí, pero bueno, creo que, porque ahí realizás todo, creencias, cultura, forma, bueno. Totalmente, de una. Y bueno, y celebro esto, de encontrarnos, que es el, es lo que más se necesita en este momento, reencontrarnos, y, y bueno, brindar, brindarnos, y compartir, compartir estos saberes, la verdad, te reagradezco, siempre. Ahí la gente te saluda, porque, sos lo más, gracias, Flor. Bueno, muchas gracias a ustedes, también, por la invitación, y, y bueno, nos estaremos viendo, muchas gracias a los que estuvieron ahí viendo, y bueno, si están alguna propieta ahí en el video, yo en cuanto pueda las contesto. De una, y seguimos compartiéndonos recetas, ya voy a subir más, de la torta, vos también subís tus versiones, sí, vos también subís tus versiones, que están buenísimas, me encantó esa con frutilla arriba, tremendo. Quedó, bomba, bomba. Una bomba. Bueno, Flor, que descanses. Gracias. Adiós, chau a todos, gracias. Yo hago así.